Nosotros, por España, desde Madrid y contra el crimen organizado que son ustedes. He oído muchas cosas, muchas cosas. Y por ese motivo, por todo lo que he oído, digo que está equilibrado. ¿De acuerdo? Pero está claro que los datos hablan por sí solos. Yo voy a hacer una serie de esquemas que yo sé que los socialistas entienden mejor todo con fotos. Los problemas reales a los que nos enfrentamos son autónomos, agricultores soportando una burro, gracia, imposible, y pagando más de un 40% por la producción del campo en este país. Ganaderos sacrificando sus reses porque no pueden asumir los gastos. Porque, según el último informe que he leído, 50 céntimos cuesta producir un litro de leche y se les paga a 48 céntimos. Esa es la realidad de su gobierno sanchista. Porque les importan un auténtico pimiento. Nunca mejor dicho. Pero bueno, invierten más en Marruecos que en nuestros agricultores. Eso lo tenemos claro. Lo que sí que les decimos es que nosotros, por España, desde Madrid y contra el crimen organizado que son ustedes. Pero ha dicho la diputada el crimen organizado que son ustedes. La última frase de su intervención. ¿Le parece a usted que es absolutamente razonable decir que el crimen organizado que son ustedes? Tiene un minuto. Señora Vigil, ¿cómo se atreve a acusar a los representantes de 620.000, 630.000 ciudadanos madrileños a calificar que somos una organización criminal? ¿Tiene usted que, por favor, lo retire? Le pido a la diputada, a la diputada señora Vigil, que solicite su retirada de esa frase del diario de sesiones. Gracias, señoría. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, señorías, por favor, no interrumpan tanto, de verdad. Es que es muy complicado los plenos con tanta interrupción. Le he dado la palabra, no tengo que justificarlo, pero ya le he dado la palabra al señor diputado y le he pedido la retirada a la señora diputada. Y considero que con esas dos medidas está el tema bastante equilibrado. Sinceramente, se lo digo, muy equilibrado. Y pasamos a la siguiente pregunta. Gracias.